El siguiente corto que vamos a proyectar es Asesinos de Gamet, de Raquel Polo. Tenemos aquí a su directora. Hola, buenas tardes a todos. Estoy otra vez aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por recibirme otra vez. Quiero presentaros este corto. Este corto es un corto social que trata sobre la violencia machista que se ha cobrado ya más de 700 víctimas en la última década. Y nace de la necesidad de transmitir, como veo que en nuestro día a día se está normalizando este grave problema. Creo que no es un corto fácil de ver en muchos aspectos, pero sí que me gustaría que el espectador, quizás no durante el momento en el que lo está viendo, sino quizás después, durante unos segundos, se plantee que la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo no está tan alejada de esta sociedad que transmite el corto. Bueno, pues no. Espero que por lo menos, si no lo disfrutéis, pues que os haga pensar un ratito. Gracias. 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 Gracias.